¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, es un gusto nuevamente poder participar con ustedes en una nueva actividad que desarrollamos, como ustedes saben, junto con Comunidad Hispanista. Comentarles brevemente que Patricio Lons creo que nos está acompañando, pero bueno, se ha recuperado bien de su cirugía, así que bueno, comentarles eso brevemente. Y para no perder tiempo y no sacárselo al tiempo a Monseñor Schneider, que una vez más tiene la generosidad de recibirnos y de darnos esta posibilidad. Monseñor Schneider ya está con nosotros aquí para conversar un poquito a propósito de la importancia del latín para la Iglesia Católica. Nosotros le agregamos al título, en realidad, la importancia que el latín tiene para la cultura, es decir, para la Iglesia Católica, obviamente, principalmente, pero también la importancia que la lengua latina nos aporta, le aporta concretamente al hombre también en su cultura. Yo quiero hacer una muy breve presentación. Monseñor Schneider es súper conocido para nosotros, pero breve mención, es obispo auxiliar de Astana en Kazajistán. Y simplemente, para los que no conocen, mencionar tres de sus libros, Christus Vincit, Dominus Est y Corpus Christi. Y son tres libros muy recomendados de Monseñor Schneider, que realmente, incluso el primero, Christus Vincit, Vincit, perdón, El triunfo de Cristo sobre las tinieblas de nuestro tiempo. La verdad que es un título súper, súper atractivo para toda la realidad que nos toca vivir en diversos planos, ¿no? Pero bueno. Así que, Monseñor, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad, en recibirnos una vez más con todo lo que tiene, con todo el trabajo que tiene por el mundo. Muy bien. Queridos amigos, quiero hablar sobre el significado del latino en la iglesia. En la liturgia, que es la oración oficial y más solemne de la iglesia, la lengua litúrgica siempre ha tenido una importancia especial. Siempre ha habido un idioma oficial para la oración pública. También en el Antiguo Testamento teníamos el hebreo como lengua litúrgica y había explicaciones en arambeo, llamado Targum. La iglesia quiso preservar una lengua superior con el latín, porque el culto requiere cierta objetividad y solemnidad también en la lengua. Los musulmanes también rezan en las mezquitas, todo en árabe. La oración pública o la liturgia no es principalmente un sermón o una instrucción catequética. El propósito de la liturgia es, ante todo, adorar a Dios. Las personas que escuchan latín no tienen por qué entender todas las palabras, pero pueden percibir, en cierto sentido, la inefabilidad del misterio de Dios, que Dios sobrepasa todas nuestras imaginaciones y conceptos, como enseña el cuarto concilio de Letrán, diciendo por qué entre el Creador y la criatura, por grande que sea la semejanza, mayor es la diferencia. Algunos dicen que la liturgia de la iglesia en los primeros siglos se celebraba en griego y que por razones pastorales se traducía en latín, la lengua vernácula de esa época, tal como lo hacemos hoy. Pero esto históricamente no es así. La famosa erudita holandesa Christine Morman hizo la siguiente observación importante sobre el lenguaje litúrgico de los primeros siglos en Roma. Cito. El latín litúrgico, constituido hacia el final de la antigüedad cristiana y conservado inalterado, al menos en sus líneas principales, es una estilización deliberadamente sacra del latín cristiano primitivo a medida que se desarrolló gradualmente en las comunidades cristianas de Occidente. Los cristianos latinos tardaron relativamente en crear un lenguaje litúrgico. Cuando lo hicieron, el idioma cristiano ya había alcanzado su plena madurez y las circunstancias permitieron dibujar por razones de estilo en la antigua herencia sacra de la Roma pagana. Los textos de oración, creo que estamos justificados preguntar si en este momento la introducción de la lengua vernácula sería adecuada para la composición del estilo de la oración sacra. Como señalé, el antiguo occidente cristiano esperó mucho tiempo antes de adoptar el uso del latín. Esperó a que el lenguaje cristiano poseera los recursos necesarios para crear un lenguaje de oración eclesiástico oficial. Los llamados lenguajes occidentales modernos son menos adecuados hoy para la estilización sagrada. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que la estilización sacra constituye un elemento esencial de cualquier lenguaje oficial de oración y que este carácter sagrado y errático no puede ni debe abandonarse nunca. Desde el punto de vista del desarrollo general de las lenguas occidentales, sin mencionar los problemas planteados por otras lenguas, el tiempo nuestro actual ciertamente no es propicio para el abandono del latín. Así, la liturgia latina de los primeros siglos no se celebraba en la misma lengua vernácula que se hablaba a diario, sino que era una lengua elevada, muy elevada, no era una lengua cotidiana. La razón de este pasaje del griego al latín se debió quizás al hecho de que los primeros papas eran principalmente de cultura griegos eran principalmente de cultura griega, mientras que a partir de cierto punto el griego no era tan comprensible para los papas a partir de mediados del siglo XIII ya, y no podía ya dominar más el griego. El latín eclesiástico no era una lengua cotidiana, como también vemos en Tertuliano y otros autores cristianos, por ejemplo. El latín es una lengua de unión de la catolicidad. El Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis dijo, citación, para expresar mejor la unidad y la universalidad de la Iglesia. Me gustaría recomendar lo que sugiere el sínodo en armonía con las directrices del Concilio Vaticano II, a saber, salvo las lecturas, la homilía y las oraciones de los miedos, así como las oraciones más conocidas de la tradición de la Iglesia se recitan en latín y posiblemente se realizan pasajes en canto gregoriano. De manera más general, pido que los futuros sacerdotes desde la época del seminario estén preparados para comprender y celebrar la Santa Misa en latín, así como para utilizar textos latinos y para realizar el canto gregoriano, no se debe pasar por alto la posibilidad de que los propios fieles están educados para conocer las oraciones más comunes en latín, como también para cantar ciertas partes de la liturgia en gregoriano, así en palabras del Papa Benedicto XVI. De hecho, desde un punto de vista práctico, sería bueno sentirse como en casa, en todas partes del mundo gracias al latín. Escuché esta historia de un grupo de alemanes que emigraron a Argentina en los que no conocían el idioma y las costumbres, pero por lo que estaban muy tristes, porque todo era tan extranjero. Pero cuando iban a misa los domingos y escuchaban las mismas palabras y canciones latinas a las que estaban acostumbrados en sus pueblos de origen, se conmovían hasta las lágrimas y se sentían felices y en casa. Durante el Concilio Vaticano II, un padre conciliar dijo que la misa celebrada en latín es como un oasis, como se puede leer en el siguiente discurso del Cardinal James McGeehan, del Canadá. Cito, no hay duda de que el decoro de la lengua latina consiste en su característica de universalidad. En una época como la nuestra, en la que tantas personas de todos los lugares y categorías sociales emprenden largos viajes, ya sea por necesidad o por placer, la misa celebrada solo en latín es en todas partes una especie de verdadero oasis de consuelo y consuelo espiritual con respecto a los lugares y pueblos. Así es de padre conciliar. El uso de la misma lengua latina en la celebración de la misa en todo el mundo representa un consuelo especial y una alegría espiritual especialmente para los migrantes. Como reiteró el mismo Cardinal, cito, a pesar de que en la nueva patria que los inmigrantes han adoptado todo les parece nuevo y de ninguna manera familiar, sin duda les resultará agradable encontrar a través de la única lengua latina la misma misa constante con las mismas ceremonias y oraciones. Se recorcijarán mucho si pueden darle a Dios su debido culto de la misma manera que lo hicieron en su propia tierra y quizás en la flor de su juventud. Así es de padre conciliar. Con la celebración de la liturgia exclusivamente en lengua vernácula se pierde un signo importante y un medio eficaz de unidad de los pueblos católicos. Un padre del Concilio Vaticano II lo expresó de esta manera, cito, En nuestros días las fronteras de los pueblos están cada vez más abolidas y todas las naciones aspiran a la unidad. No entiendo por qué a través de la lengua vernácula se deben construir nuevas barreras y fronteras en la iglesia católica. Así, un padre del Concilio Vaticano II. El uso universal del latín en la celebración de la misa en el rito romano es también un signo eficaz de la unidad de la fe. cito un padre conciliar un arzobispo de Sagra que decía el uso exclusivo de las lenguas populares en los ritos sagrados abrirá el camino al individualismo de los sacerdotes que muchas veces sin muchos escrúpulos cambiarán arbitrariamente el texto de la liturgia. Así, un padre del Concilio. Un otro padre decía el misterio de la fe del sacrificio de la santa misa no debe ser demasiado revelado sino velado para que crezca la reverencia por las cosas divinas. La lengua latina o incluso griega o eslava o cualquier otra lengua sagrada es casi un iconostazio o un velo del misterio sagrado. no hay duda de que la liturgia es ante todo adoración acción de gracias propiciación y sacrificio y solo secundariamente erudición catequesis. El conocimiento de la fe se asume generalmente en quienes celebran la liturgia. La liturgia en lengua vernácula tendrá que cambiarse al menos dos veces cada cien años. La liturgia es un lugar teológico, una fuente dogmática, la expresión del dogma y la profesión de fe. El cambio siempre resultará peligroso. El mismo padre conciliar anandió la siguiente astuta observación. Los oponentes del latín en la sagrada liturgia deben luchar también contra las vestimentas litúrgicas y transformar estas vestimentas de origen latino y romano en vestimentas vulgares y cotidianas. Así un padre del concilio Vaticano II. Los peligros de la pérdida del uso del latín en la sagrada liturgia y en la sagrada doctrina ya que entonces los fieles y el clero y los teólogos de todas las naciones del mundo se verán privados de un instrumento seguro y probado y de expresión de la unidad católica en la plegaría y en la fe. Recomendable es un libro pequeño pero teológicamente tenso sobre por qué la misa debe celebrarse en latín escrito en dos años atrás por un sacerdote estadounidense el padre John Jenkins quiero citar algo de este libro el propio concilio Vaticano segundo decretó que el uso de la lengua latina se debe reservar en los ritos latinos e incluso que se deben estar metidas para que los fieles también puedan decir o cantar juntos en latín aquellos partes del ordinario de la misa que les pertenecen y que los clérigos deben conservar la lengua latina en el oficio divino el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio que el de la cruz es decir que es el único sacrificio realizado de manera diferente pero igual en valor y en víctima para manifestar la singularidad de este único sacrificio conviene que se ofrezca en un solo idioma un idioma que en cierto sentido sería común a todas las misas católicas que se celebran así como la torre de Babel dividió al género humano en muchas partes debido a que ya no tenían un solo idioma también la división de la misa en diferentes idiomas esconde la unidad del sacrificio con el sacrificio de la misa con el sacrificio de la cruz siempre fue ley en el antiguo testamento y en otras religiones el tener un lenguaje sagrado el islam tiene el árabe clásico en todos los países sin excepción los judíos hasta el tiempo de Jesús tenían un lenguaje sagrado para la liturgia porque tenían que usar el hebreo en los salmos y las oraciones de la sinagoga y el templo no el arameo común cotidiano que nuestro señor hablaba incluso nuestro señor y los apóstoles observaban el principio de un lenguaje sagrado tenían el targum los comentarios en la lengua cotidiana de las sagradas escrituras no todo el mundo entendía el hebreo en el tempo de Jesús así que los rabís los leían y después lo traducían en arameo el idioma del uso diario y esto nos demuestra que debe haber un lenguaje litúrgico sagrado celebrar la liturgia al completo en vernáculo en un lenguaje diario de la calle y de los periódicos es contrario a toda experiencia religiosa y a la tradición constante de la iglesia debemos restaurar el principio del lenguaje sagrado porque esto es muy expresivo de que la verdad de Dios es un misterio inefable no se puede expresar en palabras el misterio de Dios el latín es un instrumento en especial la verdad es que no podemos comprender a Dios totalmente con nuestro intelecto y que él permanece un misterio la ausencia de un lenguaje sagrado es un signo de la intelectualización del culto público en una oración privada cada uno habla con Dios en su lengua materna claro pero cuando se habla en una oración pública y en el culto divino hablamos públicamente sobre la verdad de Dios que es un misterio inefable un misterio fascinante pero que no puede ser expresado es un tremendo y fascinante misterio Dios es un fuego devorador esto no está escrito en el antiguo testamento sino en el nuevo testamento en la carta a los hebreos Dios es un fuego devorador carta a los hebreos 12 29 por lo tanto tenemos que velar el misterio de Dios también con un lenguaje litúrgico y sagrado en nuestro latín sin embargo después del concilio el rito en latín casi pierde completamente su lenguaje sagrado esto va contra toda la tradición cristiana va contra todo el antiguo testamento y contra todas las religiones clásicas y es contrario a la intención y a la letra del Vaticano segundo el concilio tuvo un enfoque equilibrado afirmando que la lengua vernácula debe tener un espacio en la liturgia una mayor extensión un mayor uso que se puede interpretar de diferentes formas este mayor uso llevó casi al uso exclusivo de la lengua vernácula lo que va contra el concilio nosotros por lo tanto debemos restaurar de una forma equilibrada el uso de la lengua vernácula como afirma el concilio y lo vernáculo solo debe usarse en aquellas partes que son didácticas en la liturgia siendo esta la primera parte de la misa la misma de los catecúmenos ahí se puede usar más pero cuando el misterio como tal cuando el sacrificio se expresa es más adecuado el uso de latín debemos volver a esto como mínimo el papa juan 23 nos dejó la siguiente enseñanza memorable sobre la importancia del uso de la lengua latina en la iglesia cito dado que la iglesia católica por haber sido fundada por Cristo nuestro señor sobresale con mucho en dignidad sobre todas las sociedades humanas es sumamente conveniente que use un lenguaje que no es popular el latín pero rico en majestad y en nobleza gracias por vuestra atención bueno monseñor la verdad que una clase magistral en 30 minutos así que bueno muchísimas gracias yo creo que para toda la gente que está viendo y para los que verán el programa será de muchísima utilidad y aprendizaje y bueno yo quisiera primero hacerle algunas preguntas solamente comentarle a los oyentes que el monseñor schneider va a contestar en portugués yo voy a voy a preguntarle en español despacio porque entiende bien el español pero sus respuestas van a ser en portugués y en todo caso luego nosotros podemos hacer alguna traducción a futuro ¿sí? monseñor hay algunas preguntas que quizás uno tiene cierta mayor libertad para realizar ante la situación actual concretamente a propósito del latín ¿no? y por ahí la pregunta que me surge la primera pregunta es ¿cómo puede digamos uno trata de entender y más allá de la confusión que a veces hay en la gente de que pueden interpretar que alguien está atacando a una autoridad no es el el error digamos de creer que hay un ataque a la autoridad cuando se reflexiona en realidad cuando se piensa digamos ¿no? cuando se analizan los hechos mi pregunta entonces más allá de este problema que hay gente de esta confusión que hay mi pregunta es si el latín es un derecho adquirido en realidad ¿no? porque lo que hizo el Papa Benedicto XVI en definitiva es un es un reconocimiento de un derecho ya existente en la iglesia ¿no? entonces mi duda es ¿cómo se entiende la facilidad para modificar o la cierta facilidad que se observa para modificar una disposición prudencial de un Papa que vive digamos referente en relación a un derecho adquirido de los católicos no sé si hablé muy rápido El señor se refiere al nuevo motocroprio del Papa Francisco Exacto El señor se refiere a este motocroprio Exacto La liturgia tradicional Exacto Sí Claro es un un fatto muy triste que el Papa Francisco hizo este documento así drástico que nunca casi ove en la historia de la iglesia una rejección así clara y fuerte de una tradición así grande de la iglesia que es un tesoro a la misa tradicional de tantos santos no solamente de séculos más de que casi milenios y que el Papa Bento XVI restauró y dice que nunca fue abolida porque es un tesoro de toda la iglesia de toda la iglesia de todos los tiempos pasados y por eso yo pienso que este fue simplemente un abuso de poder administrativo de un Papa y que nos podemos con respeto pedir como hijos al nuestro Padre por favor nos dê acceso al tesoro común de nuestra familia de nuestros antepasados con este modo propio el Papa Francisco como un pai no misericordioso fechó trancó fechó un tesoro que no era su propio tesoro privado mas un tesoro secular de esta familia como por exemplo se uma familia tem por herança acumulado um grande tesoro que os antepassados acumularam para todas as gerações futuras esta era a intención dos antepassados agora vem um padre de familia e fecha este tesoro e diz que no vale mais acesso a este tesoro vamos fechar então é uma injustiça porque neste caso este pai ele é somente administrador deste tesoro familiar ele não é o como se diz o proprietário mas o administrador e por isso eu penso os filhos podem com reverência pedir ao pai por favor nos deixa abre de novo o tesoro familiar que nós temos porque algo que em si é santo é bom é levado não se pode proibir e por isso repito podemos podemos porque a igreja não é uma dictatura não a igreja é uma família uma família e o papa não é um dictador que todos temem de aproximar-se ou de pedir e podemos também com filial reverência admonestar admonestar o papa com atitude filial mas admonestar assim vamos provar que nós somos uma família e não uma dictadura claro claro sim a mim a pergunta que acho que muitos podem realizar e seria interessante ver como como o analiza você em realidade quais são as causas profundas se me ocorre perguntar-le quais são essas causas profundas por as quais em um tempo histórico digamos falando em general em os quais se predica a tolerância a compreensão os direitos humanos digamos desde o a ver praticamente supongamos desde 1789 em adelante a predica tanta predica de tolerância qual é o fundamento as causas profundas deste ataque em concreto a misa em latim que 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 poderia decirnos o senhor eu deveria esclarecer no se trata de la missa em latim mas de la missa tradicional porque o papa não proibiu a missa en latim e digamos a missa nova no entenderam por ser claro eu repito o papa no modo proprio o papa no modo proprio no proibiu a missa en latim a missa nova de paulo sexto se pode celebrar en latim o papa somente o papa somente proibiu o resta quasi proibiu de facto digo a missa tradicional no? claro claro que expliquei o tesouro grande da igreja não sei porque por isso é uma contradição completa porque o papa disse devemos ter devemos alegrar nos e ser aceitar a diversidade das religiões não muitas religiões imagina mas não aceitar a diversidade das formas litúrgicas e disse em igreja de roma somente única única forma litúrgica a missa de paulo sexto e pronto outros não mas onde tem a diversidade dos ritos das formas litúrgicas se o papa aceita e propaga que seja a diversidade das religiões no documento de Abu Dhabi então e pois disse que devemos ser muito abertos a todas as habilidades digamos da periferia da igreja ou das minoranças mas estas fiéis que eram que são já crescidos a menos uma geração ou dois no rito tradicional e encontraram lá sua pátria espiritual são minoria mas porque agora tal cruelmente tirar deles uma coisa da alma deles para mim é cruel que estas crianças estes jovens já cresceram ao menos eles são já adultos 40 anos e mais já havia a missa tradicional que o João Paulo II permitiu já em 88 em 88 com o outro próprio Eclesiadei em 1988 desde lá já cresceu uma geração e agora o papa disse que eles devem todos ser levados atrás para a missa do paulo sexto mas é uma crueldade claro que se fosse isso uma coisa em cima e perigosa se poderia fazer uma cesta uma expressão da igreja de todos os tempos então somente posso imaginar que esta rejeição desta missa de todos os tempos dos séculos passados e foi feita por causa de opiniões ideológicas não tenho outra possibilidade de explicar claro sabe Monseñor que você se enterará você tem conhecimento que depois do mundo próprio em muitos lugares em que se permitiu a celebração da missa tradicional se passou drásticamente de horas a negação radical ou seja, se terminou a fim e talvez aí a pergunta prática porque a parte especulativa queda clara mas a pergunta prática mas a pergunta prática é como continuar com uma situação de fato de este tipo quando até ayer algo era permitido e por uma questão de horas se elimina radicalmente um direito adquirido como dizíamos, o tesoro que você menciona qual é a recomendação para lugares como Costa Rica como muitos lugares de México e, bueno, em muitos países, não? incluso aqui na Hispanoamérica realmente o modo próprio de Benedicto XVI ajudou muchísimo a la missa tradicional como continuar? primeiro, eu penso que os fiéis devem reclamar os seus direitos porque eles têm o direito à tradição dos seus antepassados então, devem pedir aos bispos com reverência e também insistência de de novo permitir isso devem fazer pedidos ao Papa mesmo de retratar este modo próprio porque é injusto é cruel contra eles é não pastoral de jeito nenhum não é pastoral é ideológico e é uma punição da maioria dos fiéis que são inocentes e a acusação deles que eles são divisivos e que são contra o concílio ou contra a missa nova é um pretexto porque é injusto porque a maioria não é contra o concílio a maioria não é contra a missa nova dos fiéis eles simplesmente querem esta missa no qual eles crescem e por isso a minoria talvez tem que fazer estas polêmicas contra o concílio sim mas não se pode punir por causa de uma minoria todo mundo certo e por isso fazer eu penso uma petição mundial eu penso mundial de fiéis sacerdotes bispos apelo filial ao Papa de retratar este este modo próprio e ao mesmo tempo de pedir ao bispo local de de novo conceder essa celebração que pode porque o o modo próprio não diz diretamente que o bispo é obrigado de de proibir tem ainda a sua o poder que o bispo de também permitir por isso fazer estas ações legítimas reverentes de pequenos claro claro agora agora tem que organizá-lo então exatamente monseñor quero fazer só uma última pergunta que muitas vezes nos han perguntado em privado a alunos em referência ao latim uma opinião cambiando um pouco de tema mas para como conclusão também o padre Amort falava muito da importância do latim entre outros exorcistas da importância do latim para os exorcismos você poderia fazer algum comentário sobre este ponto concreto porque aparentemente o latim tem um poder bem eu mesmo não tive esta experiência com exorcismos mas não somente padre Amort mas muitos exorcistas fizeram este testemunho e devemos aceitar uma prova que o demônio odeia o latim e teme e eu penso que o latim é a língua sagrada no qual foi celebrada o sacrifício de Jesus de Golgotha tantos séculos mais do que um milênio ao menos em Roma a partir do quarto terceiro quarto século imagina até hoje uma língua assim já santificada pelo sacrifício de cruz e já que o latim também era escrita na cruz de senhor mas também pela celebração da missa e já que esta é a língua da madre igreja que é a igreja romana o grego também o grego antigo é a língua litúrgica da igreja ortodoxa o paleoslavo também mas essas são línguas não próprias são de minorias comparando com o grande número da igreja romana latina e também já que o centro da igreja na terra é Roma por isso claro lá que é santificada muito por seu tempo e também também pedir suas orações para que os distintos lugares do mundo que podam escutar podem tomar seu consejo e efetivamente ter forças para o que pode suceder em adelante não assim que agradeço vão receber então celebram clandestinamente porque é nosso direito é fácil então vamos fazer uma rede de mesas clandestinas por amor a igreja por conservar este tesouro para os futuros gerações e não temem o pequeno rebanho porque Deus ama os pequenos o pequeno rebanho e ele vai de novo trazer a luz da vitória de Cristo e a igreja vai de novo reflorecer em sua beleza certamente e por isso nós devemos rezar e oferecer nossos sacrifícios e mesmo neste tempo difícil conservar uma paz interna uma alegria e confiança assim vou dar uma bênção para todos Monsenor le quero pedir perdão Monsenor le quero pedir especialmente se pode ter presente em sua bendição a toda hispanoamérica toda a habla hispana especialmente para o que nos toca de este lado para todo lo que para todo este combate esta batalla com muito prazer dominus nobiscum et benedictio deum impotentis patris et fili et spiritus santi descendat super vós et maneat sempre amén seja por sempre venido e alabado Monsenor muchísimas gracias y bueno contamos con sus oraciones y también cuente usted con las nuestras muchísimas gracias adiós adiós monsenor monsenor